Noticias de Venezuela, Última Hora Maduro teme un atentado. Nada de celulares en Navidad. Aconseja a sus seguidores evitar los regalos electrónicos. No olvides suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a Última Hora. La decisión del gobierno de Maduro de adelantar dos meses el inicio de la Navidad en Venezuela para desviar desde la perspectiva de los opositores al régimen, la atención de la población de la crisis institucional y política iniciada con las elecciones presidenciales de julio pasado podría resultar un boomerang. De hecho, el líder chavista teme ahora un atentado similar a los perpetrados por el Mossad israelí en Líbano y aconsejó a sus seguidores que eviten regalar dispositivos electrónicos personales. No reciban regalos electrónicos. Tengan cuidado con los celulares. Cuidado todos, advirtió el líder bolivariano a todos sus seguidores durante una transmisión. La Navidad chavista comenzará el próximo 1 de octubre y, en caso de duda, el gobierno ya decretó que en todos los ministerios se dará prioridad a la compra de artesanías y juguetes hechos en Venezuela. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse, a compartir, a comentar, a dejar un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá y seguimos con más información. Hay un debate en el mundo. Yo inclusive hablé hoy con el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres. Hablamos unos 15 minutos y les puse plenamente la lucha que estamos dando contra el fascismo. Hay que nombrarlo por su nombre. Es el diablo que nadie edulcore las expresiones de intolerancia, de persecución propias de los proyectos fascistas. María Corina Machado habló, pero más temprano, de que se diera a conocer esta primera entrevista con Edmundo González, ahora desde Madrid. Y, pues, lo hizo en el marco de la presentación del informe de la misión de determinación de los hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Allí ella aseguró que se encuentra en una situación de resguardo obligado y que Edmundo González fue forzado a salir de Venezuela bajo una situación de terrible hostigamiento. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que dijo. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó a parte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Ellos están en este momento en Venezuela. Ellos es una familia con dos hijos y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ello. De alguna manera, eh, eh... Yo confío que esas... Eso fue parte de la negociación. Esos son un documento de garantías que yo firmé. Decía Edmundo González que estas negociaciones se extendieron por unas 48 horas que fueron tensas y también prolongadas y que en ellas también intervino el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. También, pues, Machado de momento no ha hecho comentarios sobre lo que comentabas, Gabriela, de que Edmundo González señaló que no fue sino hasta el último momento que le informó a María Corina Machado que se estaban dando a cabo estas conversaciones que iban a concluir en su salida de Venezuela. Machado, pues, se ha referido a la situación asegurando que todas las personas que han estado involucradas de alguna manera en lo que aseguran fue el triunfo electoral de la oposición y en la defensa del voto están siendo ahora perseguidas. Vamos a expulsar parte de lo que dijo. Todos quienes tuvimos responsabilidades directas en la defensa del voto, hoy estamos resguardados, como yo, en la clandestinidad, exiliados, bajo asilo o presos. Nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, fue forzado al exilio bajo terribles lligamientos y amenazas a su vida. También importante destacar que tuvo lugar este viernes una conversación entre el presidente Nicolás Maduro y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gurdier, según la versión de las Naciones Unidas en un comunicado en ella, Guterres expresó preocupación ante la situación en materia de derechos humanos en Venezuela y expresó su interés en que se encuentre una situación a la crisis política de manera pacífica y a través de un diálogo comprometido e inclusivo, mientras Maduro, a través de un comunicado, se pronunció para asegurar que el diálogo giró en torno a las denuncias de conspiraciones, intentos magnicidas e incluso envío de mercenarios para atentar contra su persona y contra la estabilidad de su gobierno. También hubo una respuesta del gobierno de Maduro al informe de la misión de determinación de los hechos, en la cual se expresa preocupación por un incremento de la violencia luego de las elecciones y aseguran que simplemente se trata de un documento panfletario. Y aseguran que está lleno de mentiras. Edmundo González ha abordado un amplio espectro de asuntos en esta primera entrevista que ha concedido desde que llegó a España. Entre otros, manifestaba que tanto él como su equipo político aspiran a que pueda llegar a ejercer como presidente de Venezuela y que para ello la dirigencia política opositora que está en su país natal está trabajando para facilitar una transición política de poder, una transición pacífica. En el caso de que hayan garantías de que sucede de esa forma manifestada, regresaría a Venezuela. Y también apuntaba que está intentando aportar su granito de arena desde el exterior, desde España, manteniendo reuniones con el máximo número de líderes políticos españoles posibles. Ahora bien, en los próximos días va a ampliar su agenda ya a nivel europeo, ya que afirmaba viajará al Parlamento Europeo, a Bruselas, a Países Bajos o a Berlín, entre otros. Su intención es sumar cuantos más contactos internacionales posibles y, sobre todo, hacerles saber cuál es la situación que está atravesando Venezuela en este momento. Y ya sobre sus últimos días en Venezuela, también decía que tomó la decisión de trasladarse a la Embajada de Países Bajos en Caracas porque temía que si no iba a ser detenido. Añadía también que informó a María Corina Machado de su decisión de marcharse a España el día antes de mudarse a la Embajada de España, también en la capital. Y que, además, las negociaciones sobre ese documento tan polémico que firmó para poder así viajar hacia Madrid se alargaron por el espacio de hasta 48 horas. Dos días en los que manifestaba estuvo dando observaciones, a la vez que también lo hacían los emisarios del gobierno venezolano, hasta que finalmente terminó rubricando ese papel con el que afirmaba estaba en desacuerdo. Y si escuchamos ya las palabras de Edmundo González, así era que justificaba su decisión de salir del país. Yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela. Y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó a parte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retiraba. Ellos están en este momento en Venezuela, ellos es una familia con dos hijos y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. ¿De alguna manera? Yo confío que esos... ¿Eso fue parte de la negociación? Esos son un documento de garantías que yo firmé. Estamos hablando, Francisco Cox, de algo que ustedes están planteando como el inminente peligro de la extinción del Estado de Derecho en Venezuela, para decirlo en una frase. Estamos hablando de estos días transcurridos del 28 de julio para acá. ¿Qué más destacaría? A ver, lo que hemos visto nosotros es efectivamente que todos estos ataques a la población civil, considerados a través de detenciones arbitrarias, constituyen crímenes de la humanidad. También hemos documentado torturas, eso dado el corto tiempo que tuvimos para poder documentar, todavía no podemos profundizar sobre el tema de torturas, pero claramente si se ve el patrón inicial y que ya habíamos reportado en el año 2019, esto sigue también en la misma línea de conducta. Y asimismo, lo que estamos diciendo en este informe es que vemos que hay bases razonables para creer que se comete otro crimen de la humanidad, que es el de la persecución, que está tipificado en el Estatuto de Roma, ya que se está persiguiendo a personas que se perciben como opositoras por motivaciones políticas, deteniéndoles arbitrariamente, pero también afectándole otros derechos humanos de similar gravedad, como son el derecho a la participación, el derecho a la reunión. Es decir, esto que nosotros habíamos anunciado, atisbado en... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.